Y ya nos encontramos en el concurso del mejor chanduero 20-24 organizado por la educación cultural Sangre Peruana. Y ya nos encontramos en el concurso del mejor chanduero 20-24 organizado por la educación cultural Sangre Peruana. Y ya nos encontramos en el concurso del mejor chanduero 20-24 organizado por la educación cultural Sangre Peruana. Y ya nos encontramos en el concurso del mejor chanduero 20-24 organizado por la educación cultural Sangre Peruana. Y ya nos encontramos en el concurso del mejor chanduero 20-24 organizado por la educación cultural Sangre Peruana. Y ya nos encontramos en el concurso del mejor教ador Sangre Peruana. Y ya nos encontramos en el concurso del mejor chanduero 20-24 organizado-lo de mejor chanduero 20-24 organizado por la educación cultural Sangre Peruana. Aini Perú, danzas, folclóricas, gimnasia. Aini Perú, danzas, folclóricas, gimnasia. Un fuerte aplauso para José Guispe. Fuera la jornada para José Guispe. Muchas gracias, José. El estilo que ustedes tienen va yendo un poquito trascendente, trascendente, para ustedes mismos, para mí y para los demás. Usted mismo abajo, ustedes están haciendo. Unos puntos ya, vamos a contar. Vamos, unos puntos ya, unos bailar. Unos, 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 unos. Vamos, vamos, vamos. Unos, unos. ¡Gracias! 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 Y ahora recién se va a elegir al mejor chachero ¿Alguna palabra que quieras dedicar? No, bueno, la verdad, me parece un excelente número lo que han hecho los amigos de sangre peruana, lo que es el mejor xaxero, bien ganado, la verdad, yo sé que el 7 de Perú, los hermanos del 7 de Perú, salen para arriba, para arriba, así que los chicos los que van a la pena. Aini Perú, danzas fotóricas, dance. ¡Puede ser la ganadora del mejor xaxero 2024, por favor! Coméntame No pensé, la verdad Todo ha sido gracias a mi director Paché, la Grupo Ciudad de Perú Gracias, ha sido una preparación De muchos años Por mi profesor Que ha sido bastante esfuerzo, dinámico Y siempre es por la pasión y la devoción A la ciudad de la ciudad A todo mi grupo A todo mi grupo Sobre todo también a mi familia Y mamá que está ahí en allá A mi profesora Muchas gracias